Ya tenemos la base de datos creada, sin embargo, está totalmente vacía. Escucha atentamente, Symfony utiliza un ORM llamado Doctrine, el cual sirve como interfaz o como el que comunica nuestra aplicación con la base de datos. Y este Doctrine necesita de unas clases muy especiales llamadas entidades. Una entidad no es nada más ni nada menos que una clase PHP, la cual posteriormente se convertirá en una tabla en base de datos. Explicado de esta manera puede sonar difícil y confuso, pero yo te aseguro que no lo es, y se entiende más que todo en la práctica. Para ello, supongamos que quiero crear la tabla POST. Simplemente voy a mi terminal y entro a mi carpeta raíz en donde está guardada mi proyecto. Y ejecuto el siguiente comando, php bin slash console, y le pongo make dos puntos entity. Symfony me pregunta el nombre de mi entidad. El nombre de mi entidad es el nombre de mi tabla, POST, y le doy enter. Dice que me crea en la carpeta de SRC dentro de entidad, le crea un archivo llamado POST.php y POST.repository. Lo entenderás ahora, pero déjame continuar aquí. Me dice, ¿cuáles campos quieres agregar? Bueno, entonces yo aquí le digo, yo quiero agregar el campo. El ID no es necesario agregarlo porque el ID lo agrega automáticamente y lo hace autoincrementable, y lo hace índice, y lo hace clave primaria. Eso lo hace todo automáticamente Symfony por nosotros. Gracias Symfony. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es preocuparnos por los otros. Título. Título. Le doy enter. Y me pregunta, ¿qué tipo de campo es? Entonces yo le digo que este es un barchar, entonces un string es una cadena de texto, es un barchar. Me dice la longitud de este campo. Un título, pues yo le puedo poner 255 caracteres. Le pregunta si es nulo. No tiene sentido que sea nulo, entonces lo voy a dejar como no. Y bueno, me pregunta, ¿qué otro campo hay? Entonces sigo. La cantidad de likes, que para mí es un barchar, puede ser un array, puede ser un JSON, pero para mí es más fácil trabajarlo con un barchar. Y sin embargo puede tener muchos likes, le va a poner mil. Ah, bueno, aquí no tengo el teclado numérico activado, pero entonces le va a poner mil. Listo. ¿No puede ser nulo? Sí, puede ser nulo, porque puede inicializarse sin ningún like. ¿Qué otro campo puede tener? Pues seguimos. Foto. Acuérdense que la foto, en la base de datos solamente guardamos el nombre de la foto con la extensión. Y simplemente buscamos la foto de nuestro sistema de directorios posteriormente. Entonces también es un string. También va a ser de 255. En este caso no quiero que sea nulo. Y me dice otro campo. A ver. La fecha de publicación. Fecha, guión, bajo, publicación. Y me dice qué tipo de campo es. Es aquí donde se pone un poco interesante, porque hasta ahora solo hemos manejado string. Pero resulta que hay muchos más. Está el date. Está el int. Está el boolean. Si tú no sabes cuál escoger, simplemente presionas el signo de pregunta y le das Enter. Y él te muestra todas las opciones. En este caso yo necesito un data time. Aquí está. Data time. Y le doy Enter. ¿Puede ser nulo? No va a ser nulo. Me pregunta otro campo. Bueno, el último que va a ser contenido. Va a ser un string. Pero un contenido, me parece a mí que va a ser que si debe tener una longitud mayor. Le voy a poner 80.000. Y no puede ser nulo. Y listo. No tiene ningún otro. Le voy a dar Enter. Y ahora, esto, en las primeras líneas me dice que creo un archivo en src entity post. Vamos a ver si es verdad. src entity. Y aquí está. Posts. ¿Qué hay dentro de post? Vamos a ver. Ya vamos a ver. Esperemos que esto abra. Listo. Como puedes observar, está. Esto no es nada más y nada menos que una clase PHP. Mira, class posts. Y tiene unos atributos. El atributo ID, que se generó automáticamente. El título, que fue lo que nosotros fuimos cambiando. Estaba creando en la terminal de comandos. El likes. Foto. O sea, todo lo que nosotros escribimos en la interfaz de línea de comandos. Lo estaba creando en nuestro archivo post. Mira. Y como puedes observar, arriba de cada uno de estos atributos, hay como una especie de sintaxis extraña. Esta de acá. Esto no es un comentario. No te vayas a confundir. Esto no es un comentario. ¿Cómo sé yo que no es un comentario? Porque esto, cuando está así, es un comentario. Mira. Esto es un comentario. Pero cuando inicia con doble asterisco, entonces es una sintaxis especial que necesita Symfony para definir el tipo de campo. Por ejemplo, le está diciendo, este atributo contenido en la base de datos va a ser un varchar y va a tener una longitud de 80.000. Esta publicación en la base de datos va a ser de tipo data time. Bien. Listo. Ya tenemos nuestra tabla post en nuestro proyecto Symfony. Ahora lo que hay que hacer es actualizar el esquema o actualizar la base de datos. Y eso se hace de la siguiente manera. php bin slash console doctrine esquema update menos menos false. Le doy enter. Y lo que hace este comando es ir a la carpeta entities de nuestro src, ir buscando cada una de las entidades e ir creando la base de datos automáticamente. Así de simple. Entonces, simplemente entra a esta carpeta entity y busca cada una de las entidades. Las va buscando, las va buscando, las va buscando. Y cada una de las entidades las transforma en tablas en la base de datos. Vamos a ver si ya terminó. Listo. Ya terminó. Ahora simplemente nos corresponde actualizar y ver si sí guardó. Y... ¡Bum! Aquí está. El contenido es el que nosotros definimos en nuestra entidad. Ahora lo que resta es hacer lo mismo con el resto de tablas. Voy a pausar el video y lo voy a hacer. Te pongo como reto que tú lo hagas. Sin embargo, no vayas a hacer la tabla user. Que esa la voy a hacer yo y te la va a explicar porque es especial. Nos vemos en... 10 segundos. Y listo. Mira. Lo prometido es deuda. Aquí está la tabla comentarios, post y profesión. La tabla user no la he creado porque te la voy a explicar. Así que yo aquí voy a actualizar de nuevo el esquema en la base de datos porque... Mira que aquí está solamente post. Que yo las tenga aquí definidas no significa que estén actualizadas en la base de datos. Por favor, recuérdalo. Grábatelo en la cabeza. Voy a actualizar aquí php bin slash console doctrine esquema update menos menos forks. Enter. Y mientras él lo hace pues voy a ir aquí y voy a recargar. Y vamos a ver si ya quedaron. Mira. Comentarios, post y profesión. ¿Y por qué? ¿Por qué la tabla user es especial? Porque esta entidad, esta tabla user, nosotros necesitamos que sea especial para poder acceder o permitir a los usuarios acceder a nuestra aplicación. No podemos simplemente crearla y ya. Hay bundles que nos ayudan con eso. Así que... Es mejor utilizar las herramientas que hacerlo todos nosotros. Y para ello ejecutamos básicamente el mismo comando. php bin slash console make y ya no vamos a llamarlo entity. Ya se va a llamar user. Y él me dice, ¿cómo se va a llamar la entidad? Y él por defecto dice que se va a llamar user. Y efectivamente se va a llamar así, user. Dice... Que si lo quiere gestionar a través de Doctrine, yo le digo que sí. Y me va a decir con qué quiero ingresar. Y yo le voy a poner que quiero ingresar con el email. Dice que si me pregunta algo de las contraseñas... Ah, ya. Que si las quiero... Que le quiero poner un hash. Le voy a decir que sí también. Y listo. Y aquí... Vamos a ver... Comentarios. Post. Profesión. Y acaba de crear user. Vamos a ver qué creó en user. Creó. ID. Email. Roles. Password. Pero... Hmm... Hmm... Aquí dice que a esto le hace faltan dos campos. El campo baneado. Y el campo nombre. Sin embargo, no me dio la oportunidad de definirlos en la terminal y línea de comandos. Pues no hay ningún problema. Symfony es muy flexible. Yo puedo definirlos aquí en mi entidad. En mi entidad PHP. ¿Cómo? Pues simplemente declaro las variables aquí. Private. Baneado. Y aquí arriba... Le pongo las... La sintaxis especial. Que parece un comentario, pero no lo es. Y yo, pues como soy perezoso, voy a copiar esta columna. Y en vez de string, va a ser un boolean. Listo. Adicional, me falta el nombre. Entonces, lo mismo. Private. Nombre. Y aquí le pongo la sintaxis especial. Y esta línea se va a quedar exactamente igual. Porque va a ser un campo de tipo string. Como puedes observar... A ver... Ah, ya. Aquí hay un error. Mira este error. Listo. Como puedes observar, esto está gris. Y yo lo necesito de un color como más... Más... Como más moradito. ¿Y por qué está gris? Porque no está siendo referenciado a ningún lado. Y yo necesito el método get y el método set. Para poder editar este campo en la base de datos. Y para poder obtener este campo en la base de datos. Con phpStorm esto es muy fácil. Porque simplemente doy clic derecho. Y le pongo generar. Y le pongo generar métodos get y set. Selecciono los campos. Y le doy ok. Si no tienes phpStorm, pues simplemente los puedes escribir a mano. Son estos de acá. Listo. Ya está. Vamos de nuevo a actualizar mi esquema de la base de datos. Recuerda. Tenerlos aquí no significa que esté actualizado en la base de datos. Tengo que actualizarlo manualmente. PHP. O bueno. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo puedo hacer esto. Esto. Y voy a verificar aquí si ya quedó. ¡Qué perfecto! ¡Qué maravilla! No ha salido ni siquiera un solo error de programación. Mira. Aquí está la tabla user. Y tiene exactamente los campos que acabo de definir. En el próximo video vamos a definir las relaciones de las tablas. Espero que te haya gustado. Que hayas aprendido mucho. Recuerda suscribirte al canal. Darle like al video. Y seguirme en las redes sociales las cuales están en la descripción. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!